De ti ya se olvidó, una relación no le interesa Lo que ya le dolió, lo quemó sin dejar evidencia Está mucho mejor, prefiere estar sola Quien le hable del amor ella lo ignora Aprendió del error y ahora es mala influencia Ella quiere rumba, tu sí fiesta Él es la está llamando y ella no le contesta Se reveló y por problema está puesta Está soltera pero sola no se acuesta Ella quiere a que la dejen marcar Va para la disco sin panty y lo hace de maldad Se besó con la amiguita solo por curiosidad Le cogió el amor al dinero y quiere más, más, más Eso más, rola más mili Antes no fumaba, llorándola a los philly Todo el tiempo en, hay siempre chillin' Ya no quiere roles, se compra un Richard Milly Billetes de cienes, lo quiere y lo tiene Su cuerpo en su empresa, sola se mantiene Se tira a mayores, también a los nenes Y te lo da, solo si le conviene Ella cambió, antes era juiciosa Pero todo eso murió Ella cambió, antes era juiciosa Pero todo eso murió Oh, ella no se dejó De que la cogieran de pendeja se cansó No, 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 no,eleri Pelegroso Manuel Turizo Manuel Turizo Oh, 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 oh Sensei, derby, Julián Turizo 17ía Los que nunca fallan Dime locuna La Industria Inc